Muy bien, no sé dónde estoy y necesito que este joven me lleve a ver los palonillos porque llevo soñando con ello toda la vida ¡Un poco de humanidad! ¿Es que nunca habéis tenido un sueño? Yo lo tuve una vez Soy mezquino y muy siniestro y asusto con mi gesto y mis manos de sangre no están limpias y a pesar de ser tan sacio ser violento y llevar gato yo siempre quise ser un gran pianista en el escenario me convierto en moza y las teclas la voz despegar yo prefiero ser temido no pivar para un sonido ¡Gracias! también mi sueño quiero realizar mi sueño es mi sueño es no soy tan cruel como pudiera o no pensar y aunque rompa alguna pierna soy también de los que sueñan mi sueño quiero un día realizar tengo rochas cicatrices y aquí cuatro varices y tengo como cara de velado con seis dedos soy feliz con mi voz y un primer y un día quisiera estar enamorado sueño en dar con una bella señorita y en un par de amor yo navegar y aunque sea un tío asqueroso pero amor soy generoso también mi sueño quiero realizar mi sueño es mi sueño es mi sueño es mi sueño es sé que un día mi amortito llegará y aunque mi caray te espanto dentro hay un niño soñando mi sueño quiero un día realizar hoy ya quisiera ser florista conter interiores diseñar un mimo genial y la pasta sonrear y el otro show va a hacer y nadie de unicornios hace colección ¿y tú qué cuentas? disculpa, ¿es a mí? ¿cuál es tu sueño? no, 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 lo siento amigos yo no canto son mis sueños sosegados y menos delicados y transcurren en sitios soleados una isla contraria muy tranquilo yo estaré rodeado de dinero y bronceado mi sueño es mi sueño es solo quiero los valores de brillo mi torre ya he escapado y la hora ha llegado de ver mi sueño hecho realidad la verdad mi sueño es mi sueño es nuestro sueño es lo diferente como no es mi sueno es mi sueno es a pesar de nuestroometric nuestra alma no es distinta tenemos dentro muy sueño, seguro mi sueño es mi sueño es mi sueño es yo también me suena el campanero